... ...y continuamos en directo a la sierra en canal Sierra de Cádiz... ...lunes 13 de diciembre y vamos a proseguir con nuestro programa... ...en el que hemos ofrecido ya muchísimo contenido... ...y como decíamos antes de publicidad... ...vamos a irnos ahora con el fallo del concurso de fotografía... ...Víctor Marín en Arcos de la Frontera. Bueno pues muy buenas tardes y muchas gracias por asistir... ...un año más a la exposición del concurso de fotografía Víctor Marín... ...este año queríamos tener unas palabras especiales... ...desde la Delegación de Cultura... ...ya que la semana pasada se produjo el fallecimiento... ...por desgracia de Jesús Ruiz de las Cuevas... ...un hombre que trabajó aquí en la Delegación... ...y que aportó muchísimo a la Institución Víctor Marín... ...y a la Delegación de Cultura en general... ...y por eso, por la relación que tenía especialmente con la Institución... ...pues queríamos tener hoy unas palabras de recuerdo con él. Por otra parte, pues bueno, agradecer al jurado que hoy ha venido aquí... ...a fallar este premio de fotografía tan importante... ...que este año cumple su vigésimo año... ...y que se ha compuesto por María José Gutiérrez Marín... ...nieta de Víctor Marín... ...por María Luisa Amaya Montero... ...por Antonia Moreno Moreno... ...y por Rafael Palma Perdigones... ...actuando de secretario Juan Mariscal... ...y bueno, voy a pasar a leer... ...el acta del fallo del jurado... ...de la vigésima edición del premio de fotografía Víctor Marín. En la ciudad de Arcos de la Frontera... ...a día 10 de diciembre de 2021... ...reunido el jurado encargado de elegir a los ganadores... ...del vigésimo premio de fotografía Víctor Marín 2021... ...una vez visionadas las 39 fotografías expuestas... ...finalistas de las 65 presentadas por los 22 participantes... ...acuerdan conceder los siguientes premios. De los tres accesis... ...son para la fotografía con el lema Cansado... ...de Miguel Olivera Amaya... ...para la fotografía con el lema Vida Cotidiana... ...de Joana Ter... ...y para la fotografía sin título... ...de Cristóbal Trujillo. En cuanto a los premios... ...el tercer premio... ...dotado con una distinción de la Federación Andaluza de Fotografía... ...es para la fotografía con el lema... ...El Campanero de San Pedro... ...cuyo autor es Manuel Borrego Barrera... ...el segundo premio... ...dotado también con una distinción de la Federación Andaluza de Fotografía... ...es para la fotografía con el lema... ...yo solo quiero jugar... ...de Manu Rue. ...y el primer premio... ...dotado con 600 euros... ...y con la distinción de la Federación Andaluza de Fotografía... ...es para la fotografía con el lema... ...Joaquín Mulero... ...de José Manuel Manzano Iglesias. ...y bueno sin más pues agradeceros vuestra asistencia... ...agradecer por supuesto a... ...a todos los fotógrafos y fotógrafas que han participado... ...animar a que... ...a que el año que viene se siga participando... ...y lo que comentaba antes con el jurado... ...me hacen falta más mujeres fotógrafas en Arco... ...por favor animo a las mujeres de Arco, de Jerez... ...de todos los municipios cercanos... ...a que participen... ...y a que... ...a que colaboren en estos premios... ...para también darle visibilidad a las mujeres en la fotografía... ...muchas gracias. Ay, y perdón... ...Maria José... ...perdón... ...María José... ...la nieta de Víctor Marín... ...querían... ...intervenir. Buenas tardes a todos... ...ante todo... ...bueno... ...muy contenta de que esto se siga celebrando... ...es una pena que haya decaído un poquito el número de participantes... ...eso que ya ha pasado en una época un poquito mala... ...así que animar a la gente que retome... ...muchas gracias al jurado y a la delegación de cultura... ...que me consta que la inversión que se hace... ...y la energía que se pone es muchísima... ...pero bueno, que lleguemos a un buen fin... ...con toda la inversión que se hace... ...y se lleguen los proyectos hasta el final... ...y sigamos cuidando de todo lo que hay aquí... ...que todavía la gente... ...yo creo que incluso en Arco ni lo desconoce... ...entonces os invito a venir y descubrir lo que de verdad hay aquí... ...y bueno, que... ...el jurado es mejorable... ...aquí la más sencilla soy yo... ...que es la que menos conocimiento de fotografía tiene... ...ellos son unos expertos... ...y de hecho... ...me acabo de enterar que... ...Maria Luisa recibió un premio internacional... ...es que felicitarla... ...y bueno, ver que hay de todas las calidades... ...pues creo que también es importante... ...porque creo que la gente que menos sabe fotografía... ...quiere llegar y participar además en un concurso... ...como el de Víctor Marín... ...que yo siempre resalto un poco la figura más emocional de mi abuelo... ...más que la cultural... ...y creo que a día de hoy él se sorprendería de muchas técnicas... ...de muchas fotografías que participan... ...pero que se alegraría de ver que esto sigue para adelante... ...y bueno, animaros y que también sea un concurso... ...que vaya cogiendo toda su calidad... ...muchas gracias a todos. ...pues ahí queda ese fallo del concurso de fotografía... ...de la sala Víctor Marín... ...en el Palacio del Mayorazgo en Arco de la Frontera... ...donde el fallo ha sido dado por María Macía... ...la delegada de Cultura... ...y también hemos podido ver a María José Marín... ...la nieta de Víctor Marín... ...vamos a cambiar de tema... ...nos vamos a ir a un accidente bastante trágico... ...que se vio ayer, domingo... ...en el que bueno, pues ha fallecido un parapentista... ...en la zona del Levante, en la parte de Algodonales... ...donde bueno, pues dos parapentistas colisionaron... ...y bueno, pues terminaron cayendo a unos 100 metros de altura... ...con tan mala suerte que uno de ellos ha fallecido... ...han intervenido tanto el Consorcio de Bomberos... ...Guardia Civil de Olvera... ...también la Ubi Móvil y el helicóptero del 061... ...y bueno, pues al final pues sólo pudieron salvar... ...a uno de los dos parapentistas... ...porque uno ha podido, pudo salir airosamente... ...con varios rasguños, pero pudo salir airosamente... ...pero la otra persona no tuvo suerte... ...y esta es la información que le damos... ...en la de, en la que bueno, pues un parapentista... ...falleció ayer en la zona del Levante... ...en el despegue, en la parte de Algodonales... ...y bueno, por desgracia tenemos que contar... ...este suceso, esta noticia que bueno, que fue ayer... ...como decimos, y en la que bueno... ...bomberos, Guardia Civil de Olvera, Ubi Móvil... ...y incluso hasta el helicóptero del 061... ...pues intentaron ayudar y conseguir el rescate... ...lo antes posible, pero como decimos... ...uno de los dos parapentistas que tuvieron el accidente... ...pues no ha conseguido sobrevivir... ...y esta es la información de última hora... ...que tenemos de ayer... ...como decimos, en la Sierra de Cádiz... ...y de, y seguimos en la Sierra de Cádiz... ...y nos vamos a ir ahora... ...a hablar un poco del COVID-19... ...decimos que bueno, que... ...tenemos los datos obtenidos del viernes... ...todavía no tenemos los datos del fin de semana... ...por cuestiones técnicas de que... ...la actualización de la Junta Andalucía... ...suele ser después de... ...del programa de la Sierra de Cádiz... ...con lo cual... ...vamos a comentar brevemente... ...pues los datos de... ...de este viernes que fueron bastante... ...negativos porque... ...hubo 28 nuevos positivos... ...de los que destacan sobre todo... ...11 en Arcos de la Frontera... ...donde... ...hasta el día de hoy tenemos... ...30 casos activos... ...y una tasa de incidencia de 97,3... ...eh... ...luego le sigue... ...7 mil de las bodegas... ...que... ...que donde hubo... ...siete casos nuevos de activos... ...eh... ...después tenemos... ...cuatro casos nuevos en Villamartín... ...dos en Bornos y en Ubrique... ...y uno en Algodonales... ...en Puerto Serrano... ...la tasa media... ...en estos momentos en la Sierra... ...está en torno a los... ...a los cien... ...eh... ...casos de incidencia... ...y 99 casos... ...activos de los cuales... ...eh... ...el que más números de casos activos tiene... ...es Arcos de la Frontera... ...con 30 casos activos... ...y una tasa de incidencia... ...de 97,3... ...a falta de los datos de hoy... ...que esperemos que... ...sean algo mejores que los del viernes... ...porque... ...porque bueno, la verdad que... ...llevábamos bastante tiempo con... ...no muchos positivos... ...y que en un día... ...tengamos 28 positivos... ...pues no es... ...no es del todo halagüeño... ...pero bueno, como decimos... ...esperemos que las cosas mejoren... ...sí que es cierto... ...que pese a los... ...a los casos activos... ...y a los positivos... ...que tenemos del COVID... ...hay que recordar que... ...la virulencia del propio virus... ...no es tan fuerte como anteriormente... ...en cuanto a... ...al tema de... ...de la hospitalización... ...tampoco son tantos casos... ...los graves... ...con lo cual pues bueno... ...eso tenemos ganado... ...gracias también... ...a la vacunación... ...de la que bueno... ...que llevamos ya más del 80%... ...de vacunación en total... ...ya a partir de esta semana... ...dentro de la... ...de la Junta de Andalucía... ...ya se podrán vacunar... ...de la tercera dosis... ...los mayores de 60 años... ...con lo cual... ...pues desde aquí pues decimos... ...lo que tenemos... ...en estos momentos... ...recordar también... ...que... ...que... ...que como decimos... ...ahora todavía... ...la Junta de Andalucía... ...en... ...dentro de... ...de esta semana... ...ya se están pidiendo... ...los pasaportes COVID... ...en diferentes zonas de... ...de la... ...de la comunidad... ...con lo cual... ...sí que es cierto... ...que se está viendo... ...un incremento... ...de vacunación... ...por consecuencias de esto... ...yo sinceramente... ...sigo sin entender... ...como... ...todavía no estamos... ...todos vacunados... ...pero como decimos... ...hay... ...todo tipo de personas... ...que bueno... ...que opinan de otra manera... ...y esta es la libertad... ...también que tenemos... ...de la que uno puede elegir... ...si se quiere o no vacunar... ...pero sí que es verdad... ...que hay puntos como... ...Alemania... ...o Austria... ...que ya están obligando... ...a la vacunación... ...y eso también ha provocado... ...pues diversos... ...diversas manifestaciones... ...que han habido... ...en estos días... ...por motivo de... ...de que... ...muchas personas... ...no... ...no piensan... ...que hay que obligar... ...a la gente a vacunarse... ...lo que sí... ...desde aquí decimos siempre... ...que obviamente... ...creo que la vacunación... ...es la adecuada... ...y es la... ...y es la única... ...vía que tenemos... ...para que el COVID... ...pues deje de... ...de seguir extendiéndose... ...y que tenga esa fuerza... ...que tenía meses atrás... ...y que ya no tiene... ...no tiene tanto... ...como decimos... ...estos son los últimos datos... ...más información... ...en nuestros servicios informativos... ...que ya tendremos... ...actualizada la... ...la tasa de incidencia... ...de hoy... ...y los positivos o no... ...que tengamos... ...a lo largo del día... ...de esta... ...de este fin de semana... ...y estos son los últimos datos... ...como decimos... ...que tenemos de... ...del COVID-19... ...en la Sierra de Cádiz... ...y... ...vamos a cambiar de tema... ...eh... ...seguimos en épocas navideñas... ...y bueno pues como... ...como estamos en... ...en esta época... ...vamos a irnos... ...hasta Coto de Bornos... ...donde este fin de semana... ...se celebró... ...el Belén... ...viviente... ...en Coto de Bornos... ...y vamos a ofrecérselos... ...ahora mismo... ...música... ...con mi burrito sabanero... ...le camino de Belén... Si me ven, si me ven, el camino me ve El ucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, el camino me ve Si me ven, si me ven, el camino me ve ¡Cantando! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video